Hola, este es el canal Tu Ser Espiritual, poderosa oración para ganar el sorteo y juegos de azar. Creo que el Poder Supremo nos ha enviado hasta aquí y quiere que disfrutemos de todos los aspectos de la vida en una cantidad ilimitada. Ahora, invocar a Dios con las oraciones para la suerte es también atraer la suerte a nosotros, entendiendo que es Dios quien tiene el poder sobre todas las situaciones. Comencemos. Señor, te pido conocimiento suficiente para escoger los números ganadores. Permíteme salir victorioso, ilumina mis pensamientos y no dejes que caiga en el vicio, pues solo hago esto para ayudarme. Señor, haz que se multiplique mi suerte, actúa a través de mí para elegir correctamente los números ganadores. Tal vez no es la forma adecuada de tener riquezas, pero necesito que me apoyes para conseguirla. Ayúdame a mantener la calma en estos momentos tensos y que rápidamente pueda salir de esta situación que me agobia. Dios, déjame ganar el premio que tanto espero, tú sabes por qué lo quiero. Guíame a tomar una decisión, pues es la clave para que pueda ganar trayendo satisfacción y gozo a mi vida. Vengo a ti para que me llenes de fortuna, y así la tranquilidad se haga presente en mi vida. Dios Todopoderoso, aleja el miedo de mí. Acompáñame en los momentos en los que juegue, hazme aceptar las derrotas y seguir intentándolo. Muéstrame el camino de la perseverancia para alcanzar la meta, obra en cada jugada que haga. Con toda humildad te encomiendo esta plegaria para salir con el premio mayor. No me dejes incurrir en la arrogancia y la soberbia. Hazme escoger de forma inteligente. Dame la astucia para jugar, Padre Celestial. Gracias por escuchar mis peticiones. Creo y espero que sea establecida en el poderoso nombre de Jesús. Gracias por escucharme. Eres mi Salvador y mi Pastor. Amén. Dios te bendiga. Amén. Amén.